hola amigos vamos a hacer una carnita asada y bueno ya está este sazonada pero ahorita la va a seguir marinando de ratito bueno pues vamos a voy a cortar los ajos para ponerlos a sazonar la carne ahorita se los enseño bueno ya tengo aquí picado el ajo ahorita voy a hacer los chiles con el queso para asarlos y voy a terminar de sazonar las la carne para que se marine como unas 5 horas bueno amigos pues ahora voy a a preparar los chiles para ponerles adentro quesito y y este ponerlos a saz así hay que quitarle las semillas porque si no salen bien picosos bueno a mí me gustan picosos pero hay gente que que no no le gusta enchilarse tanto verdad que no se me olvide que no me debo agarrar los ojos porque hay no otra vez se me olvidó y me agarre los ojos no hombre ya me andaba voy a agarrar los chiles más grandes y para sacarles las semillas y pues estamos ahorita en enero creo que es 20 de enero y pues vamos a hacer y es jueves no es que vamos a hacer esta carnita asada este porque pues mis hijos se les antojó y mi esposo dijera no pues vamos a hacer una carnita y va a estar lista para la hora que ellos lleguen del trabajo así es de que me va a faltar pero mi esposo fue por unas cosas que que nos faltaron como papel aluminio para la cebolla como el tocino para estos envolver estos chilitos nos faltó el nopal para el asador yo a mí me gusta asar también calabacita y este vamos a hacer los chilitos las salchichas y pues ahorita les sigo grabando ok para mí es muy largo de aquí a que les grabo pero para ustedes es un segundo bueno aquí están los chiles listos para ponerles el como se llama el tocino hay quienes les gustan estos chilitos asados con queso pero queso Philadelphia y a mí me gustan más con queso Oaxaca o queso que se derrite a mí me gusta más y pues vamos a esperar que venga el tocino para envolverlos con tocinito y pues disculpen que otra vez no me fijé y estaba grabando de cabeza ahorita nos vemos en un segundito mañana 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 si se se quede o sea nos volando estaba bien en cuestión de aire porque yo no fui sin suéter hay que poner la cebolla hay que poner un chile y el tomate a ver vamos a ver la cosecha de Ricardo un chile dos a dos no veo el otro sí está ahorita nomás que está el chiquillo ah sí hay otro tres cuatro es que dice dice este mira ah ya ¿hacemos una salsa? no se me mete en la muela picada yo tengo una noche buena y un palito y los tengo ahí dentro de la óptica ya viste ya a mí también me están durando esas noches buenas de ya a mí la mía ya se me está quedando yo en pelona pero pero las ¿cómo se llama? el tronquito o sea las estas todavía está bien verde bien bien verde a lo mejor si la trasplantas no si dura te voy a regalar tantito de esta mira y la disuelves en agua y eso te va es fertilizante si es fertilizante dice donde lo compro en ahí en en donde en Home Depot Home Depot no ah sí sí en Home Depot voy a traer el chile y el tomate te voy a traer el tomate sí porque también tienes frío tengo mucho frío ah voy ya en la bolsa o en el plato ¿de cuál es? la bolsa y aquí va la carnita y aquí falta esta y aquí falta esta otra que es tibón y chirrón chirrión chirrión este es mi pedacito ¿verdad? no porque está verde o le echaste salsa ¿es salsa? ah bueno ahí está frío le muelo entonces el ajo uy está mucho frío me va a quitar un poco más está asando el ajo tienes frío métete la vamos a leer con sal de Himalaya de la Himalaya se me hace que voy a traer más carbono ¿seguro? sí ¿te cuido eso o lo sacas? no cuídalo sí lo puedes cuidar pero ya quiero moler el ajo ahí está ¿ya está? sí pero tiene papelito sí ¿y cómo lo desnudaste? con la pieza y el cuchillo y ahí en la tarde no me lo voy a poder algo faltó ¿verdad? ¿de qué? no me acuerdo porque como va latiendo uy es que realmente la corriente ¿qué es eso? ajo esto ah sal del Himalaya es que esa sal está bien buena con carne asada ¿sal del Himalaya? sí sabe bien buena andan allá con unos aparatos me refiero más seguro está bien capaz de ir que viera que estoy con el pato ¿tú se aguanta en el tío? ¿sí no? sé que sí pero porque en el desierto en la noche hace mucho javi ay no eso me hace que lo voy a sacar me gusta que se recosa esta es la que más me gusta a mí la flecha tiene muy buen sabor es que no puedo hacer es que no puedo hacer no va sí pero le quitamos la cola un cuchillito sí o así de nomás pues si quieres así o si no con cuchillo como si te vamos a hacer yo creo que ya estamos como a dos no no sé no quiero saber por qué me dan sí a dos gracias esto lo puedo dar sí este video va a estar de 10 minutos 10 minutos y medio ¿sí no? me fue de menor tocarme la cara ay ya sé ay no ese día como me enchilé el ojo ya ah sí ay no me lloraba sí pero sí me tardó quiero que se marine bien están bien de heladitos estos tibones mira por eso ya voy a sacar este que luego se hacen tías no puedo estar toda enchilada sí este no sé si sacarlo ya pero este sí me gusta este gorro porque está aburradado aburradado por dentro sí ay qué rico ahí tengo también un gorro que me lo pongo es que me metí a bañar yo quería ir allá donde te digo que porque va a nevar porque va a nevar porque está bien alto sí ¿ha visto la nieve Pues A ver Pues fuimos a Una vez que nevó en Chipinque Estábamos Creo que como a 10 bajo cero Pero frío que no podía Soportar Como el año pasado en febrero Ay aquí nevó Era nieve Me acuerdo que estaba platicando con Joel Y me mandaba fotos Me dice Allá no está nevando Y yo No Mi hermana esa que te digo No, decía que no Allá fue pura agua nieve pero muy poquita No, aquí sí que hayan los copos Así como hacen nieve Hicieron las vecinas Una Este, ¿cómo se llaman? Un mono Ya le pongo el tomate Sí Bueno aquí hay más chile O como ves si le echamos a la licuadora Bueno Vamos a echar a la licuadora Y pues Adiós No está mi esposito Porque él es el que dice Bye Yo digo adiós Y él le dice Bye No me No me No me Gracias.